El transporte en la provincia de Jujuy hay muchos temas que la verdad que no se vinieron tocando durante años. Es por eso que se llegó a la problemática de que hoy en día el transporte está en crisis. Así que fueron muchos planteos, muchas cuestiones. Él va a hablar con su funcionario para ver que cada funcionario haga lo que tenga que hacer con respecto a su área. El tema subsidio es uno de los temas principales que está en debate. Sí, justamente le encargó al ministro Zadir que ve el tema subsidio, al señor Esquina sobre el tema de regularizar el tema interjurisional, lo que sería la municipalidad, también con respecto a los recorridos de las empresas, cantidad de coches. O sea, son muchas cuestiones de que, bueno, no se pudo sacar nada en claro, pero ya está todo plasmado. Y el señor gobernador, como dije, le encargo a cada uno de sus funcionarios que trabaje sobre cada una de las cuestiones.